Me gustó mucho porque nos reunimos con mis amigas, nos llamamos siempre, siempre, pero yo la quiero ver en real, en cara. ¿A qué hora preparaste la ropa, las zapatillas, todo? Como a la... antes de hockey, un poquito antes de hockey, nos vestimos todo a todo, me puse un poquito de protector solar para cuidarme. Me gustó cuando el de la serpiente... No, había que hacer así. Sí, y el primerito. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta del hockey? Los partidos, pasar la pelota y muchas cosas más. Con la serpiente y con los amigos. ¿Jugaste? ¿Qué te gustó de jugar hoy? Todo. Todo, todo. ¿Y hace calor hoy? Viste que hace calor, ¿no? Sí. ¿Por eso te trajiste la gorra? Sí, porque me dijeron que tenía que atarme colitas. Sí, porque un día fui y otro día más, cuando venía el virus, no pude ir más. Pero ahora ya vine y bueno. ¿Y te gustó? ¿Y te acompañó quién? Eh, mi mamá, que está allá con mi hermana y... Está bueno, estuvo bueno. Corriste, jugaste, ¿qué hiciste? Sí, me encantó porque por fin jugué con el palo, pero cuando sigo haciendo en la ocasión, digo, cuando sigo haciendo esto, mamá me va a comprar una porque no tengo. Sí, la verdad, después de mucho tiempo, tuvimos muy pocas clases al principio del año, así que fue un reencuentro, casi el primer encuentro del año. ¿El inicio? Sí, el inicio de la temporada de hockey de este año. No, la verdad que muy contento, con muchas ganas de verlas, tratamos de estar en contacto de una forma u otra, pero se hizo muy larga la espera y llegó un momento que empezó a ser difícil. Así que súper motivado, con muchas ganas de retomar y de verlas, que hacen tan bien. Y lo bueno es trabajar y tratar de mantener el tema de los protocolos, de las distancias, que es siempre todo un tema, porque los niños pequeños y las niñas pequeñas, en este caso, tienden a estar siempre juntos hablando o jugando. Sí, sí, sí. Lo principal es las distancias, más que nada que no compartan los elementos, que es lo que estamos haciendo mucho foco. La botella de agua es de cada una, el palo es de cada una. Las bochas no las tocan con la mano, las toco yo, que las acomodo, las saco. Y la distancia, dentro de lo que se puede, la distancia, que es lo más importante. Hacemos todo ejercicio de técnica individual, nada de partido, nada de juegos, como me empezaron a pedir desde que llegaron. Así que es un tiempo de adaptación, un tiempito así, para después poder volver a jugar. Pero no, mira, también lo bueno es que cada uno también tiene mucho tiempo para estar con la pelota y el palo, que es por ahí lo difícil en el juego. Más a esta edad, donde por ahí está centralizado en algún lugar de la cancha y el otro espera. Sí, 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 tal cual. Empezaron muchas nenas nuevas y es la mejor época para empezar, porque están con palo, bocha y ellas. Sí, además yo le sumaría, con la ventaja, aire libre y ya vienen los momentos de calor, como seguramente más adelante o en las próximas semanas se adelantará el horario. Sí, 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 tal cual, aire libre. Acá estamos muy, mucho espacio, muy amplio. La verdad estamos muy cómodos y, bueno, podemos recibirlas tranquilamente.